Realmente es una fiesta, una fiesta de la cultura en realidad, ¿no? Donde por supuesto la universidad tiene una participación muy activa y muy importante y la tiene desde el mismo momento, desde hace 12 años de que se comenzó a realizar esta feria, esta feria del libro tan importante. Hoy tiene, este año tiene un significado muy especial, ¿no? Este, justamente el alcance que tiene el título de la feria, que es Más Libros, Más Libres, justamente en el año del bicentenario de nuestra independencia. Así es que, bueno, realmente es muy simbólico y muy significativo para este año que estamos atravesando, que además coincide con el 45 aniversario de nuestra Universidad Nacional. Así es que, realmente es una fiesta de la cultura, es una fiesta donde el libro, el libro como fuente es el protagonista, pero que además hay otras actividades de complemento, otras actividades culturales que enriquecen y que realmente le dan un brillo particular a estas jornadas de la feria, ¿no? El arte, por supuesto, que las expresiones, las conferencias, donde la academia se entremezca, se imbrica con el arte, con la literatura, con la música. Así es que, realmente, esto es una expresión cultural muy abarcadora, muy completa. Y la posibilidad de presentar el libro de la historia de la universidad. Claro, eso va a ser esta noche en el Teatro Municipal. Y aprovecho justamente esta instancia para hacer extensiva la invitación al público en general. Claro, ahí este libro, de algún modo, condensa algunas historias de la universidad en estos 45 años atravesados por esta importante institución. Y, bueno, nosotros pensamos que estas historias, estas múltiples historias contadas por esta diversidad de voces van a ayudar, van a aportar a una mejor comprensión de nuestra institución.